La Brigada de Empleo en tu Colonia llegará este lunes 26 de febrero a la Insurgentes, donde los habitantes de esa colonia y zonas aledañas podrán acceder a más de 1.000 vacantes para personas con diversos perfiles laborales y grados de escolaridad. En este programa, creado por la gobernadora Tere Jiménez, promueve los empleos que ofrecen las empresas directamente en las colonias, de tal manera que los habitantes tengan más facilidades para acceder a un trabajo formal que les brinde una vida digna para ellos y su familia. La cita es en la Casa del Bien Común de la Colonia Insurgentes, ubicada en la calle Mateo Almanza, número 202, en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Las y los buscadores de empleo deberán presentarse con identificación oficial, CURP, así como varias solicitudes de empleo o currículums. En la Brigada de Empleo en tu Colonia, el Servicio Estatal y Nacional de Empleo de Aguascalientes contará con un módulo de atención donde se brindará información al buscador de empleo sobre diversas vacantes. Para mayores informes, las y los interesados pueden visitar las oficinas del SNA, ubicadas en Fito 13, en Avenida Manuel Gómez Morín, sin número 955, Colonia Ferronales. Con atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 y media de la tarde, o bien comunicarse al teléfono 449-910-2589, extensión 2589. Con imágenes y edición de Eduardo Mendoza, informo para Quiero Noticias, María Ángel Certuche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!